Hola gente, hola amigos, muy buenos días, estamos en cuarentena y qué lindo es el tango, ¿no? Tiene eso que yo no sé que tiene el tango, vamos a cantar este tangazo para todos los que les gusta el tango en esta cuarentena ya que no podemos salir, si querés bailar, cantar, quedate en tu casa y vamos a cantar este tangazo Tiempos Viejos de Julio Sosa, vamos, tangazo, dale ¿Te acordás hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros No se conocían, coca ni morfina, los muchachos de antes no usaban bobina ¿Te acordás hermano? ¿Qué tiempos aquellos? 25 abril es que no, que no volverán 25 abril es hoy, volverá a tenerlos, si cuando me acuerdo me pongo a llorar ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos hermano, yo y vos solo para recordar ¿Te acordás? ¿Te acordás? Las mujeres aquellas minas fieles de gran corazón Que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor ¿Te acordás hermano? ¿Te acordás hermano? La rubia Mireya, que quité los días y salgo a por Rivera Casi me suicidó una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga a la pienta ¿Te acordás hermano? ¡Qué linda que era! Se formaba rueda, pa' verla bailar Cuando por la calle, ay, la vio tan vieja Doy vuelta la cara, y me pongo a llorar recomiendo la cara, mi pongo a contar